La Guacamaya TV Todo se realizó de acuerdo a las directrices de la Dirección Nacional de Bomberos Ministerio de Interior, Justicia y PAN Y las instrucciones suyas para el ejercicio Caribe Arroyo 2017 Realistas tuvimos Esa es la idea, mi comandante Realizando más, más realistas posible la hora de cualquier evento que se nos presente en nuestro municipio Permiso para la... Específicamente la Avenida Tres Bello, la Parroquia Ambrosio En compañía del Teniente Coronel Alexandro Galatroto Del Director de Protección Civil de Turrencón Del Comandante de la Policía Municipal Carvajal Y precisamente en el frente de una población estudiantil hermosa Nos encontramos en el operativo, en el simulacro De ese efecto natural que es el tsunami, el operativo White Donde estuvieron presentes o participaron La cantidad de 1.700 personas Entre estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero Es necesario informarle a todo el pueblo que habima Que nuestros héroes de azul, es decir, el cuerpo bombero Nuestros efectivos policiales Los funcionarios de Protección Civil Tuvieron precisamente una excelente actuación Y en nombre del ciudadano Félix Bracho Este tipo de prácticas se vendrán haciendo Sabemos que son instrucciones del Poder Nacional A través del Ministerio del Poder Popular Justicipal Dirigida por el Camarada Mayor General Néstor Luis Rebelor Torres Y de los demás organismos de seguridad ciudadana Cada día escogimos una institución evaluante de nuestro pueblo Escuela Técnica Industrial del Municipio Cabimas Donde se forman aproximadamente 1.500 jóvenes En lo que es la educación técnica de nuestro país Verdaderamente escogida esta institución Ya que se encuentra en las orillas o las riberas De nuestro lago de Maracaibo Al cual nos permite de esta manera evaluar La respuesta efectiva y oportuna De todos los organismos de seguridad En cuanto a la ocurrencia de un evento Que pudiera suscitarse en nuestro municipio Verdaderamente satisfecho Y quedando con el deber cumplido el día de hoy Y una misión cumplida para nuestro pueblo bolivariano de Venezuela Verdaderamente bien importante Que esto es lo que nosotros tenemos La mancomunidad que existe entre los organismos del municipio Cabimas Donde se cristalizan todos estos sueños Y vemos lo efectivo que pueden ser Los procedimientos, bien sea que simulacros O de vivencias reales que realizamos a día a día En conjunto con la protección civil Cuerpo de Bomberos Enlazados todos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Del municipio bolivariano de Cabimas Dirigido por el alcalde bolivariano Feliz Bracho Para la seguridad de este municipio La Guacamaya TV